Sin éxito, en este momento quiero que en los comentarios me digas si tú piensas que Avengers Endgame romperá el récord que tiene Avatar de ser la película más taquillera de toda la historia. Déjalo en los comentarios y bienvenido a las noticias de Fuera de Foco. Sin éxito, bienvenidos a Fuera de Foco. Yo soy Gaby Mesa con Z y yo no voy a leer el meme de la semana porque ya vi que no les gusta que preste mi... melodiosa voz a estos memes. Pero bueno, de cualquier forma, esta semana escogimos dos que nos encantaron y son los siguientes. Recuerda que estos memes no solo aparecen en las noticias, sino también en nuestra cuenta oficial de Fuera de Foco News en Instagram. Así que si tú quieres participar, ve a la cuenta de Fuera de Foco News y mándanos tu opción para meme de la semana. Esta semana llegaron varios avances que nos van preparando para disfrutar de las próximas películas que vienen. Uno de ellos fue la producción de Netflix titulada Rim of the World. De hecho, está dirigida por MCG, quien en el año 2000 nos trajo Los Ángeles de Charlie. ¿De qué va esta nueva película? Lo que podemos ver en el trailer es algo muy al estilo de Stranger Things, donde aparecen cuatro niños protagonistas en su visita a un campamento. Justo cuando aparecen alienígenas rodeando todo, comenzando así con una aventura hacia la gran ciudad y la salvación humana. Les llama la atención esta película, la que yo creo que les llama la atención es Spider-Man Far From Home, que nos regaló también un nuevo avance, del cual hice mi reacción. Si no lo han visto, el comentario más elaborado y demás, bueno, se los dejo aquí abajo en los comentarios. Lo que sí ha generado es mucha conversación en redes sociales en cuanto al tema de los multiversos. Y de hecho, a través de un clip presentado en el programa de Ellen DeGeneres, se ha confirmado que la tierra principal del universo cinematográfico de Marvel es la 616, mientras que la tierra de donde proviene misterio es la 833. Así que, ¿es correcto? El multiverso es un hecho. Déjame tu opinión. Si tú disfrutaste de El Regreso de Mary Poppins, quédate durante todo el video que tengo geniales regalos para ti. Espero que ya me hayas dejado tu comentario en cuanto a si crees o no que Avengers Endgame se vuelva la película más taquillera en la historia del cine. ¿Quién tiene el récord en este momento? La cinta de James Cameron titulada Avatar. Esta cinta ha recaudado la cantidad de 2.788 millones de dólares alrededor del mundo. Y en este momento, el día de hoy, Avengers Endgame posee una cantidad de 2.193. Uy, se está poniendo muy reñida esta competencia, pero bueno, un par de semanas o meses más nos dirán quién se lleva este premio a la película más taquillera de toda la historia. Y hablando de Avatar, James Cameron anuncia que nuevamente sus secuelas serán retrasadas. Estas son las nuevas fechas de estreno. Avatar 2, 17 de diciembre de 2021. Avatar 3, 22 de diciembre de 2023. Avatar 4, 19 de diciembre de 2025. Avatar 5, 17 de diciembre de 2027. A nadie le importa .07. Otra película retrasada es The New Mutants. Ahora pasa del 2 de agosto de este año al 3 de abril del 2020. Si ustedes extrañaban a Woody Allen, déjenme contarles que ya está de regreso con su nueva cinta titulada A Rainy Day in New York. Resulta que este emblemático ya director había firmado un contrato con Prime Video para realizar cuarto largometrajes. Lo que sucedió es que después de las declaraciones de abuso sexual por parte de su hija, Prime Video dijo, uuuh, no queremos trabajar con usted, señor. Y estas películas se vieron truncadas. Pero después de un esfuerzo por parte de Woody Allen, una de ellas, que era el primer título, que es este, finalmente será estrenado en cines en Italia. Por lo cual podemos esperar también que esta película esté dentro del marco del Festival de Cine de Berlín. Dentro de las personas que protagonizan esta película podemos encontrar a Timothy Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez o incluso Jude Law. ¿Qué piensan cinéfilos de esta situación? ¿Las acusaciones a Woody Allen y su vida personal hacen que ya no quieran ver su cine o ustedes lo ven como un punto y aparte? Déjenme sus comentarios. Es un hecho que Emma Stone protagonizará el live action de Disney de Cruella de Bill. Y también nos informan que llegaría a los cines el 23 de diciembre del 2020. No sé si ustedes sabían, pero Quentin Tarantino, quien en este momento está promocionando la cinta de Once Upon a Time in Hollywood, junto a Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, está desarrollando un proyecto de Star Trek. Así es, este genial director pondría sus manos en las aventuras galácticas. Estamos todavía en un proceso muy primario, pero en una entrevista reciente, el director dijo que ya se tenía un guión. Un guión que seguramente tendrá aún que ser pulido, refinado y demás, pero imagínense la posibilidad ya de tener una nueva entrega de Star Trek por parte de Quentin Tarantino, parece ser una absoluta realidad. Algo que también es una realidad, aunque no muy positiva, es la cinta de Batman en solitario, dirigida por Matt Reeves. Resulta que esta película ha sido muy complicada desde la salida de Ben Affleck, la búsqueda de nuevos candidatos y demás. Y ahora nos enteramos que la producción se ha retrasado, por lo cual al momento la fecha prevista para el estreno de esta cinta de Batman será en junio del 2021, todavía por lo menos un par de años más. Por si no lo recuerdan, los candidatos para interpretar a este joven Batman son los siguientes. Tenemos a Armie Hammer, Robert Pattinson, Keith Harrington y una larga lista más que más bien corre por parte de petición de los fans. ¿Kid Harrington? Sí. ¿Nalguitas de Jon Snow en ese traje de Batman? Yo voto sí. Por cierto, el director de Avengers Endgame, Joe Russo, expresó en una entrevista que le gustaría dirigir una película de DC, específicamente sobre Batman. ¿Les gustaría? Déjenlo en los comentarios. Oh, tristes noticias para el mundo del entretenimiento, ya que fallece el actor quien dio vida a Chewbacca. Yo sé, muchos pueden decir, pues es una botaga, ¿cuál es el chiste? Pero en realidad, incluso estando dentro de todo un caprazón o una coraza, es bien importante quién desde los inicios dio vida a este emblemático personaje que acompañó a todas las sagas. Y realmente es triste, pero a la vez vamos a recordar con mucho amor a Peter Mayhew. Además de que su familia dijo a través de las redes sociales que él había estado acompañado de todas las personas que lo amaban hasta el último minuto y eso no tiene comparación. Que la fuerza te acompañe, mi querido Peter. Batman se atrasa, pero Guardianes de la Galaxia se adelanta. Como recordarán, James Gunn ha regresado a tomar el timón de esta película de Marvel con todo el elenco de regreso. Y al parecer no quieren dejar pasar mucho tiempo, por lo cual a pesar de que él esté trabajando en la cinta de The Suicide Squad, también comenzará filmaciones de los Guardianes de la Galaxia. Por lo cual seguramente muy pronto tendremos información o algunas imágenes o algo, algo, algo de información que podremos compartir con ustedes. Es momento de sacar la melena, güera, los músculos y los calzones porque He-Man Live Action es una realidad y también el actor Noah Centineo en una entrevista declaró que es oficial que será él quien dé vida a este personaje. La verdad es que a mí me gusta el casting. Habrá que ver también qué tono tendrá esa película, si será más seria, si será más divertida. Creo que algo como Shazam le encajaría muy bien a una cinta de He-Man, pienso, porque era como educativa, pero épica, pero bueno, calzones. Así que ustedes, díganme, ¿quién les gustaría también que haga la risa de esqueleto? Mark Hamill sería una buena opción. Continuando un poco con la serie, es mi querida Daenerys Targaryen, Miss Starbucks. Ha dado mucho de qué hablar, sí, por esta situación de que se les fue a alguien en esa producción épica tan esperada octava temporada que hay miles de cientos de personas poniendo la vista. Pues dijeron, dejemos ahí un pasito, nadie se va a dar cuenta. Y bueno, obviamente se generaron un montón de memes con respecto a eso, pero quitando o dejando eso de lado, también la última actitud de Daenerys en el episodio de Game of Thrones nos ha dado mucho de qué hablar. ¿Acaso ella se convertirá en lo que juró destruir, que era la maldad, la imposición y el dominio? Debo de confesarles que si se vuelve así como malvada, a mí no me desagradaría en lo absoluto. Puedo sentir su dolor, puedo sentir su coraje, mucho coraje. Dejen ustedes qué piensan que va a pasar en los comentarios. Y pare de sufrir si piensa que su vida será miserable después de que acabe la octava temporada de Game of Thrones, porque ha sido confirmado por parte de HBO y el mismo George R.R. Martin, el creador de esta historia, que contaremos con tres spin-offs. Y en realidad el autor, George R.R. Martin, dice que no le gusta que cataloguen o etiqueten a estas nuevas entregas como un spin-off, sino como una ampliación del universo de Game of Thrones. Ya se están desarrollando, ya se están trabajando, y bueno, habrá que esperar a que se cocine esta situación y que nos regresen a la vida después de que estemos como White Walkers al finalizar la última temporada. Por otro lado, les cuento que el hijo de Will Smith, Jaden Smith, dará vida al rapero Kanye West en la serie Omniverse. Sí, este es un proyecto en el que trabajaba el guionista Lee Song Jin, y la serie será una antología de varios episodios de media hora y va a explorar el concepto del ego en un multiverso con distintas versiones del rapero, quien fungiría como productor de este proyecto. Mmm, como que está medio egocéntrico el asunto, pero bueno, no podemos juzgar a un libro por su portada, esperemos más detalles sobre esta producción de Omniverse. No puede ser lo maravillosa que es la serie The Handmaid's Tale. De verdad, es de mi top 5 y ya tenemos un avance para la tercera entrega. En este avance vemos a June regresar a Gilead, siguiendo la lucha desde dentro y con ayuda de gente en lugares poderosos. El tráiler se extiende como un canto a la libertad y la lucha de las mujeres que están siendo sometidas por la horrible dictadura que ha tomado control. El 5 de junio estrena esta serie en Hulu. Habrá que encontrar otras maneras de verla. No digan que yo dije eso. Y hablando de Hulu, esta plataforma junto con Marvel han dado luz verde a dos nuevas series. La primera sería Ghost Rider. Así es, se ha pactado el regreso de Robbie Reyes, una vez más interpretado por Gabriel Luna, pero ahora con su propia serie. Y el segundo proyecto sería el de Hellstrom. Se trata del hijo de Satanás, que se erige como un antihéroe, ya que no le interesa salvar a la humanidad, pero se ve obligado a hacerlo. Eso me suena un poquito como a Hellboy. Este par de series espera lleguen a la plataforma en el año 2020. Antes que Batman, por ejemplo. Amantes de Cobra Kai es oficial. La serie ha sido renovada para una segunda temporada. Para quienes no conozcan esta serie, está ambientada 30 años después del campeonato de 1984 en Karate Kid. Sin duda ha sido un éxito y ha sido alabada tanto por la crítica como por el público. Así que muchos estamos esperando esta segunda temporada de Cobra Kai. Y finalmente, después de que todos los defensores se fueron a la coladera con las ratas a podrirse, ya que Netflix ha decidido cancelar cada una de ellas, Daredevil, Luke Cage, Iron Fist y Jessica Jones. Bueno, Jessica tendrá su último respiro con esta tercera temporada, la cual ya nos muestra su primer póster, el cual básicamente no nos dice nada. No me encantó la segunda temporada, me fascina la primera. Espero que este sea un buen cierre como lo fue Daredevil para este universo ya casi extinto de los defensores en Netflix. Ha llegado el momento de que sepas cómo ganarte un Blu-ray de El Regreso de Mary Poppins y uno de estos increíbles paraguas muy al estilo de nuestra niñera favorita. Lo único que tienes que hacer es ir a nuestra cuenta de fuera de Foco News, buscar la foto donde aparezca este kit y contarme cuál de todas las canciones que han aparecido en Mary Poppins es tu favorita. Automáticamente estarás participando para llevarte este kit a tu casa. Cinefilo, si te ha gustado este video no olvides dejar tu like, tus comentarios y mis redes sociales, mi cuenta de Twitter, de Instagram y demás, los encuentras en la descripción de este video. Mi nombre es Gaby Mesa con Z. ¡Adiós!